Cadena 30, la televisión más abierta. La comida que hay en la frontera de Texas con México es una comida muy mix, es algo muy tejano. Muchas veces se piensa que la comida mexicana es la Tex-Mex, pero no. Esa es la comida más tejana que de pronto es el sour cream en los tacos y los tacos cuando son en shell, o sea que son duros. O de pronto, no sé, ese tipo de comida no es comida mexicana, es más Tex-Mex y eso es lo que yo crecí comiendo.